Lo sé, lo sé, sé que solo estamos a 22 de diciembre, pero... Habemos spoiler de ASOS enero 2021. Hola, ¿me chavéis de menos? Yo sí, estamos en un vídeo flash, ya estáis viendo el formato, así que... Vídeo flash, de información directa y vídeo cortito y concierto para explicaros un poco. Tengo el spoiler de todo el contenido de la cajita de ASOS de la primera caja del año 2021, así que lo vamos a ver aquí en el canal. También quería deciros que estoy preparando un vídeo de cositas, cositas que he comprado y que os tengo que enseñar. Hay de todo, hay skin care, hay maquillaje, por lo que nos gustaba ya. Pero estos ya unos días, vamos a centrarnos en hoy y vamos a ver exactamente cuál es el contenido de toda la cajita de ASOS enero 2021. Para empezar, podéis ver aquí en pantalla que lo primero de todo que hablamos siempre aquí es en el diseño, porque para mí sí que es importante. Es de este diseño así rosa, que tiene como una especie como de estampado, como si fueran a simple vista y así de lejos. Parece un poco como las golosinas estas que son como de algodones, como de nubes, esto es lo que quería decir. Y es así como muy sweet, muy dulce, muy esponjosito, me gusta. El ASOS, yo le hubiera puesto a lo mejor el rosa un poco más potente y el ASOS en blanco, pero bueno, no está mal. Vamos a por el contenido y os hago entrar un poco en materia sobre ASOS, porque os lo voy a mirar todo bien para no olvidarme de esto. Esto es lo que quería. Las cajas de ASOS suelen costarnos aquí desde España unos 13,99€. Los gastos de envío suelen ser 6-7€, así que la cajita al final te acaba saliendo por 18-19€. Pero como os digo siempre, hay una cosa en la que tendríamos que pensar a lo mejor si somos muy compradores de estas versiones de cajas o si sois clientes habituales de ASOS, es que ellos tienen, mira, ahora mismo envío gratis a toda España. Anda, pues qué bien. Y esto no puede durar hasta el día que salga la caja, que seguramente sale el 1 de enero, pero os lo confirmaré al final del vídeo. Vale, la cosa es que tienen algunos productos. El envío estándar son 6€, según pone aquí. Entonces ellos tienen un pack que si pagas 29,99€ al año, que lo llaman el envío Premier en España, disfrutas de entregas al día siguiente laborable, sin límites, es un importe mínimo, pedidos te va a durar la cuota durante todo el año. Así que realmente es lo que os comento siempre, si eres consumidor habitual de esta marca o simplemente eres consumidor puntual, como por ejemplo de cajas. Imaginaos que lo único que compráis en ASOS, todos los que veis este vídeo, sois solo compradores de cajas y de cajas mensuales. Pues al final, si empiezas a sumar esos 6€ por 12, se pasa, se pasa muchísimo. Más de 70€ de importes de la suma de todo el año. Así que es verdad que todo el año tendrías que estar comprando cajas para eso y no siempre lo hacemos. Pero yo creo que la oferta está muy bien. 30€ por todo el año de envío gratis al día siguiente. Sea en cajas, sea ropa, sea un cacetín. Uno, ni los dos. Uno solo que te llegue me parece como muy buena oferta. Me gusta esto. Algún día me lo haré. Cuando me vea que estoy comprando más habitualmente, creo que a esto le daré de alta. Bueno, cuando esté comprando más habitualmente y cuando haya dinero en el bolsillo. Bueno, ese era un detallito para que sepáis que esto lo podéis aprovechar. La caja, seguramente la de enero, porque todavía no hay nada confirmada, va a rondar por los mismos precios, que va a ser 13,99€. Que es como la compramos aquí y vamos un poco a por el contenido. Cuando he visto el contenido de la caja os tengo que decir que estoy un poco perdido en cuanto a marcas. Pero os voy a insertar como siempre imágenes aquí para que veáis de qué producto estamos hablando, de qué marca estamos hablando y así puedo buscar el producto, hablaros un poco de cómo nos lo venden, qué características trae. Voy a intentar daros los mililitros de todo. Vamos a hacerlo todo bien, como me gusta hacerlo a mí. Pues bien, el primer producto que nos viene es de la empresa Alfa H, Alfa H, que yo esta empresa no la conocía, pero considero que la imagen gráfica me encanta, sí, los productos tan blanquitos, el logo, la tipografía, mmm, like it. Vale, este producto nos va a venir en 30 mililitros y dice que es un limpiador diario para pieles mixtas, grasas y con tendencia aneica. Vamos bien, primer producto, vamos bien. Con una fórmula increíblemente reconstituyente, el limpiador facial y corporal Clear Skin ayuda a reducir la inflamación y combate el acné. Este limpiador purificante está enriquecido con una fórmula aromática que contiene tomillo, árbol del té y eucalipto para minimizar las bacterias, mientras que la corteza de sauce y la vitamina B3 controlan el exceso de grasa y descongestionan los poros y puntos negros. Lucirás una piel fresca, radiante y con un aspecto y una textura saludables. Esto tiene una pinta de olera menta porque entre que tiene árbol de té, eucalipto, etc., que son productos que yo, o sea, que son olores que yo no los repelo demasiado. La verdad es que me gustan y refrescan mucho, pero no sé hasta qué punto ni en qué nivel de aroma puede estar esto. Entonces, si me la acabo comprando, que os diré mi decisión al acabar el vídeo, lo veremos aquí, así que os lo podré decir desde más de cerca. Bueno, un par de detallitos que quieren que sepamos es que el envoltorio está fabricado con un 35% de material reciclado, lo cual refleja el compromiso de Alfa H por el medioambiente y la sostenibilidad. Bueno, como deberíamos hacer todos. Bien, al fin y al cabo es un limpiador, así que es un producto que hay que aplicarlo a modo de gel limpiador y que hay que, evidentemente... ¿Por qué no me salen las palabras hoy? Retirar, retirar con agua. Dice que se extienda masajeando el rostro o el cuerpo también, porque es para el cuerpo también, evitando la zona de los ojos, eso sí. Pues bien, este producto nos lo encontramos en su tamaño de 185 mililitros por 39 euros. Así que es un producto que podemos valorar entre unos 6 o 7 euritos, por esos 30 mililitros. Vamos a por el segundo. Bien, el segundo producto que podemos encontrar en la caja... Bueno, digo segundo, depende del orden en el que salga. O sea, tú no lo vas a coger y de repente te va a salir ese. Ya me entendéis cuando digo estas cosas. Pero el siguiente producto, mejor, para ser más correctos, que os puede salir en la caja es el Caudalie Vino Pure Clear Skin Purifying Toner de... el formato son 50 mililitros. Es un producto que es Look Fantastic, el tamaño grande, el tamaño de 200 mililitros, se vende por 20,45. Así que este producto está valorado a unos 5,11 euros. Yo creo que este producto, y en este tamaño lo tengo. Esto me ha venido en algún sitio. No sé dónde, pero me suena muchísimo. Imaginaos, todavía ni lo habré probado. Debe estar por algún lado. Es que este es el problema de hacerme con tantas cajas y tantos calendarios que no doy abasto, pero me suena de estar en algún sitio de este despacho, además. Bien, es un tónico facial, así que, bueno, os voy a leer un poco la descripción, pero dice que... a ver, las imágenes son preciosas, ¿eh? Son para echártelo en la ensalada y todo este tónico. Mirad esta. Es un vinagre, es un aceite extra, virgen extra. Y se prepara y perfecciona tu tez con el tónico purificante y clarificante Vino Pure de Caudalie, un aclarador esencial para pieles mixtas. ¿Qué pasa? Que toda la caja ronda un poco bajo esta piel. Lo veremos en los siguientes, a ver. Dice que su textura fluida y ligera se funde en la piel para proporcionar un efecto refrescante instantáneo mientras su potente mezcla de ácidos alicílicos y aceites esenciales ecológicos de polifenoles de uva elimina las impurezas profundas de los poros. Este tónico que repone la hidratación vital para prevenir la sequedad y el malestar reduce las erupciones, cierra los poros y proporciona una tez clara y radiante. Adecuado para pieles mixtas. Hombre, claro, si hemos dicho al principio que era para aclarar esencialmente a pieles mixtas. Vale, pues bueno, este es el siguiente producto. La verdad es que Caudalie tiene muy buena reputación. A mí todo lo que sea tónico te digo jazz y sobre todo todo lo que sea para pieles mixtas también te digo jazz. Así que bienvenido, dos productos de dos. Me gusta sumando el producto anterior y este. Ya estamos por unos 10 euros de cajita más o menos. No llega. O sí, sí, sí que llega. Los hemos pasado ya. Vamos por unos 10-11 euros. Vamos a seguir. A ver qué nos depara el número 3 o el tercer producto que saqué. El tercer producto nos va a venir solo en 15 mililitros y se trata del Superfood Vital Veggie Mask de la empresa Elemis. Es una máscara para el rostro. Entonces, a ver, yo este tipo de productos es que soy un poco... ¿Cómo se llama esto? Esto que no soy. Impaciente. Soy bastante impaciente. Entonces, a mí las máscaras estas de piel cuando me llegan las tengo porque me vienen a algún sitio porque son novedades, las quiero probar. Pero no es un producto al que recurro. No es de estos productos que tienen que estar durante la semana, una vez a la semana en mi piel. Es más, intento evitarlos o intento gastarlos a posta para no tener como ahí algo que tiene que gastarse. Entonces, bueno, este tercer producto que aparece por aquí no me hace tanta ilusión como los anteriores, pero vamos a darle una oportunidad. Vamos a ver cómo te describes. Descríbase, señora Elemis. Dice, una mascarilla facial nutritiva. Dale un poco de verdura a tu piel con la mascarilla Vegetal Vital Superfood de Elemis. Acaba con la piel seca y apagada con esta mascarilla nutritiva inspirada en un smoothie. La fórmula nutritiva está repleta de superalimientos verdes y ácidos de frutas que potencian el brillo para lograr una piel más lisa y suave que nunca. La vitamina C y los ácidos de fruta exfolian las células muertas de la piel, mientras que los aceites de aguacate y semillas de chía ayudan a proporcionar hidratación a la piel. Prepárate para una piel super brillante. No he dicho nada, ¿vale? Me encanta el producto de repente. A ver, tengo que probarlo en mi piel. Le daré una oportunidad. Vamos a hacerlo. Os estaréis viendo desde que he empezado a leer y hablar del producto. Que en la pantalla estaréis viendo un packaging. No os va a venir en este packaging, creo, o quiero entender, que han cambiado un poco la imagen gráfica y lo veréis que es todo verde. Es la versión antigua que había antes. Esa es la que os va a llegar, no es la que os estoy enseñando por aquí. Así que no por oblemo, ¿eh? Si llega ese. Bueno, entre otras cosas dice que es vegano, no testado en animales, apto para todo tipo de pieles. Y me encantan los ingredientes. Me ha encantado el tema de la vitamina C, esto de que exfolia las células muertas de la piel. Aguacate, semilla. Aguacate, potasio. ¿Qué es potasio? Potasio. ¿Qué? Potasio. Bien, pues este producto que, como os decía, va a venir en 15 mililitros. El original se vende, por ejemplo, lo podemos comprar en Beauty Bay, por ejemplo, por 75 mililitros. Y esos 75 mililitros nos salen por 33,25. Así que este producto, el valor que le pongo, el de 15, el que nos va a llegar, es de unos 6,64 euros. Así que la caja, y ahora mismo, con 3 productos simplemente, ya ha superado su valor. Recordemos que la compramos por 13,99 si descartamos los gastos de envío. Ahora ya estamos por unos 16, 17 euros. Vamos a seguir porque nos quedan mínimo 2 productos más, porque las cajas de ASO siempre contienen 5 productos. Normalmente 5, nunca. De momento no me he comprado ninguna que venía a ninguno más, que es lo siguiente. El siguiente producto, este sí que, ahora sí que con este, no creo que después de leerlo me vaya a gustar, como me ha pasado con la mascarilla, con la mascarilla verde anterior, porque es un producto que, mirad, fijaos, además, ¿os acordáis de esto? Los tengo por aquí, por mi mesa, para que yo los vea, para que sepa que están ahí, y para poder quitármelos de encima. Son cremas de manos. Tengo esta de Nuxe, que me venía el calendario del viento de Nuxe, que si no habéis visto el calendario del viento os lo dejo por aquí abajo. También venía esta de Biotherm. Y son de manos y las voy utilizando, son 15 mililitros una y 20 la otra. Se me está haciendo de ternas, pero no por nada, sino porque yo no uso, no voy a usar mucho cremas de manos. ¿Debería? Pues sí, debería siempre. Pero también os digo que todavía no he encontrado el momento ese de sequedad que diga, ¿qué me está pasando? Tengo que hidratarlas. Yo no, no, no. Y sé que hay muchos y muchas que me veis que os encantan, y que os encanta manteneros las manos hidratadas, y que es un paso de rutina nocturna antes de iros a dormir, y todo esto, lo sé. Pero todavía no he llegado a eso yo. Y este en concreto, además, por si no lo quería, pues viene en 30 mililitros. Que no es que sea una muestra, ni algo más pequeño, ni nada. Es que es el producto que normalmente se vende. Este producto, por ejemplo, de 30 mililitros, también se puede encontrar en Beauty Bay, y directamente vale 10 euros. Así que, 10 euros de golpe que le metemos a la caja, se vuelve a revalorizar, en unos llegamos por 26, 27 euros. No sé cuál sea el siguiente producto, lo que sí que sé es que, para llevar cuatro productos, creo que la caja ahora mismo está un poco baja. Estas cajas, normalmente, creo que en otros vídeos hemos visto cómo han podido superar los 40, llegar a los 50 euros, incluso. Así que, no sé si el último producto sea el bombazo, o vendrá alguno de más. Pero, de momento, vamos así. Es una crema de manos, no tiene mucho más. Pero os voy a leer un poco las propiedades, por si os interesa, y por si sí que sois amantes de las cremas de manos. Yo respeto a todo el mundo. Un bálsamo de manos suavizante, con esencia de pomelo, limón y romero. Suaviza y cuida de tus manos con el bálsamo de manos energizante de Neom. Neom, esta marca me suena de algo. ¿Tengo algo de ellos? Ahora os diré. Este bálsamo de manos, ultra nutritivo y super hidratante, penetra en la piel en unos segundos para proporcionarle una hidratación duradera. Está enriquecida con manteca de cacao para suavizar y manteca de karité para mimar tu piel. Un producto que no puede faltar en tu bolsa de mano. En la mía, sí. La fragancia de pomelo, limón y romero estimulará y revitalizará tu piel. Mientras os lo leía, yo estaba pensando que algo tengo y creo que sé lo que es. Pues sí, no me equivocaba. Mira, vamos a hacer un juego. Os voy a dejar cinco segundos para que en vuestra mente penséis en un producto y me digáis si después lo habéis acertado. Tengo algo de Neom, esto está confirmado, está en mi mente. Pero a ver si lo adivináis. Darle, darle rienda suelta a la creatividad. Cinco segundos que empiezan ya, ¿eh? Pensad. Y si coincidís conmigo me lo escribís. Y si habéis pensado en otra cosa me decís. Pues yo pensaba que tenía hasta... Porque vais a flipar lo que tengo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Has hecho tu apuesta? Pues seguro que te has equivocado. Tengo una vela de esta empresa. Neom Organics. Sí, sí. Tengo una vela. Que por cierto huele muy bien. Y que creo que no he encendido en mi vida. Ah, sí, la he encendido. Ah, sí. Creo que la encendí para un vídeo. Para hacer siempre un poco el parguela. Porque es a lo que vemos aquí a veces, ¿eh? Sí, sí. El olor me encanta. Huele muy intenso. Y yo el tema velas pues estoy descubriendo que me están gustando mucho. El otro día me compré una y la encendí. O la que... Es más, me gusta ducharme con velas. No sé si esto tiene un trasfondo un poco raro. Un poco macabro o algo. Pero me gusta la luz que da al baño. Yo les lo dejo como detalle. Vamos a por el último producto que ya necesito. Lo necesito saber ya. Y el último producto, y ahora sí que os puedo confirmar que es el último producto. Es un producto para el pelo. Sobre todo para el pelo rizado con ondas, podríamos decir. Es de la empresa Way. O Way. O se pronuncia... Aquí lo pronunciaríamos O-Way. Y es el Wave Spray Spray Ondulation. Nos va a venir en unos 30 mililitros. Y dice que es el último paso de tu rutina de cuidado del cabello. Es una bruma de textura ligera para lograr un efecto despeinado con ondas naturales. Con proteína de arroz que aporta fijación. Vaporizar sobre el cabello húmedo seco. También se puede aplicar directamente la raíz para aportar volumen. Así que como último tenemos este producto que nos viene en 30, hemos dicho, ¿verdad? Sí, en 30. Y este producto que además lo venden en la web de ASOS por unos 26 euros. Los 145 mililitros, así que el bote grandecito. Este producto sale por unos 5,40 euros más o menos. Así que tirando en marcha atrás y viendo que llevamos unos 26, 27 euros más estos 5 nos vamos a quedar. En que esta caja su contenido más o menos se aproxima a los 32, 33 euros. Vamos a hacer un poco de conclusiones y hacer un poco de resumen. A ver, empezando por el producto de Alfa. Que no tiene nada mala pinta, sobre todo por el tema, pues este de que es para pieles mixtas y grasas. Todo el tema este del tomillo, del árbol de té, del eucalipto, la vitamina B3. Todo esto es bien. Lucir una piel fresca y radiante es lo que queremos todo. Con aspectos y texturas saludables. Bien. El siguiente producto de Caudalie. Pues muy bien también. Un tónico. Es un producto que no es pesado de aplicar. No es un producto que no os vaya a generar ningún problema porque los tónicos suelen ser muy suaves para todos los tipos de pieles. El producto de Elemis con el que no tenía demasiada fe. Pues bueno, que no tenía demasiada fe. Pues ahora de repente me apetece probarlo y ver si está maravilloso como parece. Elemis tiene siempre muy buenas reseñas y que sea un superfood. Todo esto, este tema tan vegano, tan vegetal, tan de vitamina C, de aceites, de aguacate, de semillas. Todo esto muy bien. Después el de neón, de las manos, pues se me queda un poco allá. Y por último el vaporizador este en spray. Pues ya cuando lo he visto pues ya no lo pienso para mí. Pienso, mamá, qué vaporizador más bonito te va a llegar. Porque además ella tiene el cabello muy ondulado y así que este tipo de productos le encantan. Bueno, así que bueno, desde que salga la caja hasta Reyes tendré tiempo de envolvérselo. Así que no lo sé, no lo sé. No sé si cogérmela o no. Más que nada vamos a empezar un poco por la información. No tengo ni idea si se va a poner a la venta en España. Ya vimos lo que pasó, no con la caja de diciembre porque con esta sí que nos pudimos hacer con ella. Yo sí que la compré. Os dejo por aquí el vídeo para que podáis ver el contenido que traía. Cómo se revalorizaba la caja con cada producto, etc. Y esta en concreto todavía no tengo información de que se vaya a poder comprar desde España. Desde fuera sí. Y volvemos a lo de siempre. Así que si no se puede desde España y la queréis, como siempre os recomiendo abrirles y quejaros de la incidencia. Es una caja que os compraríais pero que por culpa de que no esté disponible el envío a España pues no os podéis hacer con ella. Porque esto después ellos lo tienen en cuenta y a lo mejor caen en... Pues vamos a abrirlo para todos los países que es lo que deberían hacer. ¿Cómo lo hacemos? Para que si os ha gustado os podáis hacer con ella. Este tipo de cajas suelen ser súper mega ultra puntuales. Han habido algunos meses que se han retrasado pero suele ser algo muy inusual. Es porque debe haber un problema interno. Pero suelen salir siempre el día 1 del mes siguiente. Es decir que el 1 de enero seguramente podría amaginar el fuego de que la podemos tener a la venta. ¿Cómo lo hacemos? Si ya he hecho el spoiler. No pasa nada. Os dejo por aquí mis redes sociales para que cuando esta caja se ponga a la venta yo os pueda volver a subir pues un post en el que os diga caja a la venta. ¿Os acordáis del spoiler? Ya la podéis comprar o que sepáis que ya está a la venta o se ha puesto a la venta pero no está para España, etc. Os informo mucho por allí. Así que seguirme por redes sociales y sobre todo si os ha gustado este vídeo y este tipo de vídeos suscribiros al canal aquí debajo. Suscríbete al canal, dale al botón de suscribirse al canal porque qué locura sería no estarlo. Activa esta campanita sobre todo. Sobre todo para que YouTube te avise pues de cosas como estas de cajas que van saliendo o que están próximas a salir. Hablamos de todo el contenido, precios, tamaños. Que siempre va bien antes que comprarte algo que no sabe muy bien que va a pasar cuando llegue. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la caja? Como siempre sabéis que me leo todos vuestros comentarios así que me gusta ver un poco cómo pensáis, cómo opináis sobre los productos que van saliendo. Si esta caja ha sido más floja que la anterior, si esta os la compráis a diferencia de la anterior, si estáis rezando para que se ponga a la venta, todo esto. La verdad es que a mí por el precio que tiene con ASOS siempre cuento así que creo que es una posibilidad muy grande si no sale algo mejor que me haga ese mes invertirlo en otra cosa. Cosa que ahora mismo estamos un poco parados de así grandes lanzamientos pero a mí me gusta. La verdad es que por esos tres primeros productos la caja ya merece la pena y ya vale el contenido así que ahora es decisión vuestra. Si te ha gustado el vídeo dale like, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto. Además os digo que esta Navidad voy a ser un poco pesadico. Lo voy a intentar hacer todo bastante separado de vídeos para que podáis respirar y no cansaros. Porque yo a veces sé que puedo ser un poco intenso, lo siento. Pero es que me emociono mucho cuando encuentro esta información y me emociono mucho explicándoos y siendo a lo mejor el primero que puede llegar a vuestra casa y a vuestra información a vuestro todo. Así seguirá siendo. Nos vemos en un próximo vídeo prontísimo. See you soon.